Gracias. Y cuando estemos aquí sentados hablando de la clausura, lo bien que quedó, no nos vamos a acordar de la apertura. Y estamos todos basándolo, criticando, criticando y repitiendo, basado en la apertura. Y yo soy el primero que digo que eso es injusto. Yo no soy amigo de Ray Cruz, yo soy más amigo de Víctor Montilla y de su padre, que es ginecólogo, que atendió a mi esposa hace cuarenta y pico de años. O sea, pero sí te digo que yo creo que la persona menos indicada para hablar, si aquello quedó bien o quedó mal, es Jorge Incero. Y tú sabes que yo te aprecio. No, no, no. Yo te aprecio a ti igual, pero permíteme diferir de ti. Digo, ¿por ética? Sí, no, no. Sobre todo por ética. Mira, espérate, déjenme hablar porque usted tiene una gallera. Yo no, yo le contesto ahora. Mira, yo lo voy a mandar para el parking. Usted lo voy a mandar para el parking. Mire, don Jorge, don Jorge. Dígame cómo hay. La pregunta mía es la siguiente. Dígame. No hay presupuesto. Un ejemplo, si usted hubiese estado en esa situación, usted tiene el sábado 15 cámaras, pero se suspende por la cuestión que pasó el domingo. ¿Usted hubiese suspendido o mandado a suspender esos eventos deportivos y se queda con las 15 cámaras para la inauguración, la apertura, o hubiese contratado más cámaras? Porque, verdaderamente, pues, o sea, había que mandarla para otro sitio. Eso es lo que dice Ray Cruz. Ahora, en la experiencia suya, ¿qué usted hubiese hecho? Bueno, yo no puedo cancelar juego. Eso es de lo de Cabe. Los juegos están establecidos con su horario. Yo hice un compromiso que los iba a cubrir. Pues los voy a cubrir. Tengo que hacer este evento con menos cámaras. Trato de hacer lo que usted dice, de alquilar cámaras. ¿Hubieras hecho lo mismo? ¿Pero y el presupuesto? ¿Lo hubiesen dado permiso? ¿Hubieras hecho lo mismo? Yo tenía 2.5 millones de dólares para hacer Ponce 93. No sé cuánto tienen para más. Ahora no tienen nada, chicos. Si tú sabes que tenemos la ley 7 encima, si esta gente, este gobierno se está muriendo de hambre, según dicen, según dicen, se está muriendo de hambre. O sea, que no tienen nada. En la época que tú trabajaste, tenías a Pedro Rosselló, y el país corría, y había dinero, y demás. Esta es una época muy mala que nos ha tocado. La ley 7 no tiene que ver absolutamente nada con esto. Don Jorge, ¿algún mensaje que usted quiera enviarle, ya sea a Ray Cruz, al gobernador, a la gente del Comité Olímpico? Yo. Las cámaras son suyas. Vale, Comagui, y se lo agradezco. Yo lo que les quiero dejar saber es que mis críticas, contrario a lo que dice aquí el compañero, siempre han sido un aspecto positivo, del punto de vista de televidente. Inclusive en el día de hoy, y me reitero en este momento, que le estoy pidiendo al pueblo de Puerto Rico que no seguíamos repitiendo como papagayo, críticas, justas o injustas, que hemos estado escuchando, de la apertura de los juegos. Y vamos a darle paso a los juegos que van a durar durante dos semanas. Una vez finalicen los juegos. Ahí es que responsablemente todo ciudadano puede hacer una crítica de la manera que quiera. Pero es injusto evaluar un evento que todavía no ha sucedido en su totalidad por unos errores que hubo, porque estuvieron ahí, en una apertura. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay que darle una oportunidad a todo ese endamiaje para que se haga. Ya Ray Cruz, tú tienes mi celular. Llámame, no estés haciendo críticas, tratando de ofenderme, de faltarle a la moral mía, porque no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Él dice que tú lo criticas. Tú lo criticas. Yo no lo estoy criticando, yo le estoy haciendo observaciones. Pero tú decirme a mí que si lo hice de la libre comunidad o de la cárcel es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Y es un señor que está representando al señor gobernador y eso no lo puede hacer. Te doy la razón en eso. Don Jorge, gracias. Gracias. Podemos estar aquí dos horas, pero tengo mucho bochinche. Podemos estar dos días. Exactamente. Gracias, gracias por haber asistido. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.